Mi nombre es Jorge Sadeskaf, soy violinista profesional, soy graduado del Conservatorio Nacional de Música Antonio Neumann de Guayaquil como concertista. Tengo una licenciatura de la Escuela Frost de la Universidad de Miami en Florida y una maestría con la Universidad de Música Latinoamericana de la Universidad Católica de América en Washington D.C. He realizado estudios con el violinista Ruggero Ricci en el Instituto Mozarteum en Salzburgo y en otras universidades y conservatorios alrededor del mundo. Tengo una trayectoria de aproximadamente 40 años como violinista, he tocado en 43 países alrededor del mundo, prácticamente toda América, Asia, África, Europa y Oceanía. Me desempeño actualmente como presidente y director de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, como profesor de violín, música de cámara, historia de la música en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y también soy cónsul honorario del Reino de Bélgica en la ciudad de Guayaquil. Tenemos varios proyectos que quiero y queremos desarrollar como Ministerio de Cultura y Patrimonio con la Orquesta, pero uno de los principales es el de creación de públicos. Y cuando hablamos de creación de públicos hablamos precisamente de llegar especialmente a los jóvenes. Vamos a desarrollar un programa con la Dirección Provincial de Educación para precisamente tener semanalmente la visita de jóvenes, de estudiantes a la Orquesta Sinfónica, que escuchen a la Orquesta Sinfónica pero que vayan más allá de simplemente escuchar a la Orquesta Sinfónica, que sea de verdad un proceso educativo y formativo trabajando con los profesores de música de cada una de las escuelas que van a visitar a la orquesta. Para que sepan las obras que van a escuchar los compositores, que van a escuchar y qué es y cómo suena una orquesta sinfónica.